El tibial anterior forma parte del grupo muscular anterior de la pierna. Se origina en la cara externa de la tibia y se dirige hacia abajo y hacia adentro para insertarse en la superficie interna y plantar de la cuña interna y base del primer metatarsiano. Su función es la flexión plantar, ADD y pronación. Colocaremos al paciente de cubito supino con la pierna extendida y el pie ligeramente fuera de la camilla. Nos pondremos a los pies del paciente. La mano externa hace de contratoma en la cara anterior de la tibia evitando la flexión de la rodilla. La mano interna toma la cara dorsal del pie por el borde interno. La ejecución del estiramiento se hace hacia flexión plantar, ligera ABD y pronación. Después de realizar el estiramiento, la vuelta de la pierna del paciente se hará de forma pasiva.